Cerros Es impresionante a veces andar en estos lugares No a veces, siempre va a ser impresionante Porque es algo desconocido para nosotros Para la gente que ya está aquí O que tiene mis trabajos Pues es como normal, ¿no? Es equis Yo quisiera mantenerlo en este puerto Aquí está la aduana A ver cómo le iría También Pues yo creo que es casi parecido También todas las revisiones Se me hace que tienes la aduana Es más complicado Ahí si no te estoy diciendo Yo nunca he cruzado nada Yo sí Si es de México para acá Yo cuando estuve en Santiago Nunca fui burrera Ay, perdón Ay, sorry No, eso no lo digo en mal plan O sea, yo nunca fui burrera Yo nunca crucé Yo estuve burriando No Bueno, chicos Vamos a entregar aquí Lo que nos piden Y ahorita los piden Salí, ¿vale? Ya están peinados con atrás Vamos a abrilleros Para quitar los hinchos Y quitar los hinchos Eso es lo que fue Exactamente Eso va a quitar Todo eso Para poder entrar Ay, cariño No se deja Hay que conseguir el marrito Sí Muy importante Hay que ir a un pontífero Vamos a tener que ir Porque yo creo que no Vamos a tener que viajar Y no nos iré a comprar Y tú reyes Sí Bueno Martínez ahorita Están haciendo todo Nos dieron este papelito Aquí donde dice que lo recibiste ¿Dónde lo vas a hacer? Señor Peterbill ¿Se puede ir usted para atrás? Váyanse para allá atrásito Atrásito es su lugar Este niño no hace caso Señor Peterbill Váyanse para atrás Ahí Ahí Este es eso Ciego ¿Quién ahí me quiere hablar ahorita? No estoy Pero bueno Para el fin Entonces Echenme a foco Ahorita Martínez Está quitando los seguros Y ahorita Vamos a ir A dejar también El chasis ¿Ok?